¿Eso es otro pie? Sí ¿Pero usted lo puede mover al menos los dedos un poquito? ¿Inténtenlo mover? A ver, los dedos No, pero es que hay mucho mumbizaje en los dedos O sea, usted no mueve nada ahí O sea, es un pie estático Ese tipo que ustedes están viendo ahí es conocido como el tres piernas Y es una persona que pide cantidades de dinero ¿Somplemente para qué? Para quitarse su tercera pierna, píllelo, galo Vamos a entrevistarlo Y vamos a ver si esto es verdadero Porque sería el único caso en el mundo Y más que todo aquí en Colombia Porque es una persona que tiene tres piernas Y no estamos hablando de un gemelo Estamos hablando de una persona sola Vamos a pillar, vamos a pillar Papi, ¿cómo va? Papi, ya le voy a ser muy honesto Lo que pasa es que yo estoy grabando, ¿puedo? Sí, claro Lo que pasa es que he escuchado el caso suyo De que es una persona con tres piernas ¿Esa pierna es real? Es real, pero igual estoy haciendo una colaboración Para hacerme una cirugía porque me está afectando Hay una persona que me mandó un video suyo Y esa persona me asegura de haberle dado Tres millones de pesos para la cirugía Pero se está exigiendo un poco más ¿Eso es cierto o no? No, es mentira Es mentira, eso no le han dado plata Bueno, ahí me diga Me busco los semáforos Solo los semáforos Parce, ¿cómo fue el proceso con la pierna? Cuénteme, ¿qué es lo que pasó? No, pues desde niño Pues nací con una pierna de más Aunque es inútil, no tiene nada, ni hueso No tiene ni hueso O sea, es... Pero sí me afecta porque pues para los trabajos O para hacer algo diferente Pues nadie me contrata Ni me dan oportunidades de hacer algo Porque sienten que tengo... Si yo le pego acá, ¿usted no siente? No, pues muy poco, muy poca sensibilidad ¿Y qué se siente ser una persona de tres piernas? O sea, ¿eso qué beneficio le ha traído? ¿Qué problemas? ¿Qué ha pasado con eso? Pues me ha traído más problemas que beneficios Ahora pues con las ayudas que tengo Los semáforos del resto Pues si yo busco trabajo en una empresa o algo No me dan Entonces, ¿cómo hace usted para caminar? ¿Podemos mirar? ¿Cómo se mueve usted? Me toca ayudarle un poco con la mano Por lo que no tengo pues fuerza Ni músculos, nada Simplemente como carne Bueno, entonces tengo una pregunta, parce Yo no, no es que se ha metido Si su pierna está ahí Entonces, ¿dónde están sus genitales? ¿Eso no le afecta a usted para nada? No, para... Bueno, ¿y qué es lo que usted necesita De colaboración para la pierna? Pues yo estoy juntando dinero Para hacerme la cirugía Porque pues como tal Me afecta Porque es como Pues no sé explicarte Como la enfermedad que me da Gracias a lo que tengo Y pues aprovechar Para ver si ya puedo compensar Una vida normal Yo le quiero preguntar una cosa Lo que pasa es que yo quiero mirar su pie Porque yo a usted lo puedo ayudar Y yo sé que alguna persona Que está viendo esto También lo puede ayudar Pero usted me mostraría el pie Eh, no No me gusta mostrarlo, la verdad Usted sabe que usted es un caso único En el mundo No hay la primera persona Que tenga tres piernas Sí, pero no, no me gusta Me da pena Pero nunca me ha gustado Pues como es la... ¿Cuánto quiere? No, no Pues la verdad Yo estoy buscando esto Para hacerme la cirugía Pero ya los doctores Que lo van cuando... Usted... Yo necesito que usted me muestre su cédula Para mirar si en la cédula Especificante que usted tiene tres piernas No, no se especifica nada No, ¿puedo mirarla? No la traigo aquí No la tiene ahí No Lo que pasa es que esto para mí Es bastante confuso No ha habido un caso en el mundo Ya estoy muy investigando Y no hay un caso en el mundo De una persona que tenga tres piernas Él dice que es real Yo no soy quien para juzgarlo La verdad Él no me quiere mostrar Cómo está, parceiro Él no me... La buena Él a mí no me quiere mostrar Que tiene una tercera pierna Entonces, ¿cuál es la vuelta ahí? Yo le digo a lo que quita el zapato Tampoco puedo Parce Si usted está pidiendo dinero a la gente Mostrando que tiene una discapacidad Y no es cierto Eso lo va a quedar en su corazón Pero ustedes díganme la verdad Sea honesto Sea honesto que si algo Si me toca borrar eso Yo borro eso Pero sea honesto conmigo No, la verdad Es una otra pierna que yo tengo Si no que me da pena Por lo mismo que usted dice Pues soy la única persona que soy así Y pues siempre me han hecho Charlas muy pesadas Vamos a hacer una cosa Le va a dar 300 mil pesos Para que me muestre la pierna No, eso no Y me la muestra por allí si quiere Dame otro poquito más A ver si termino de juntar Para la cirugía entonces O sea, pero quiere decir Que si me la va a mostrar Sí ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? No, por ahí 500 o 600 mil pesos hermano Vamos a hacerlo por 500 Bájale Listo, vamos pues O sea, usted la tiene que andar Todo el tiempo cargada Sí, porque yo no tengo músculo Ni tengo nada ahí Entonces me toca ayudarme Para que no me estorbe Y empezar la pateada Él en este momento me va a mostrar su pierna Y si realmente él tiene una pierna Y como él dice que no tiene movimiento Yo espero que esto llegue a todo lado Porque yo sé que muchos periódicos Muchos medios de comunicación Se van a interesar en él A él le dicen el tres piernas Es un caso único Y lo tenemos aquí en Colombia Y más que todo en Medellín Y yo la verdad sí quiero saber Si esto es real Porque no les voy a negar Es algo sorprendente Y qué más Tener el privilegio De ser la primera persona Que descubre Aún tres piernas Aquí en Colombia Eso, siénteme por acá Listo papi Para mí los tratos Son tratos Usted dijo que me los mostraba Yo quiero que usted sea honesto conmigo Para mí esa pierna es falsa Yo ahorita que usted me muestre Usted me pidió una liga Yo se la voy a dar Pero ahorita que usted me muestre Claro, una de mi papá Pero oígame la verdad No me está mintiendo No, 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 no No, no, no ¿No me está diciendo mentiras? Y entonces el manquillo Que le había dado la plata ¿Qué? Ah, no, pues uno tiene sus obligaciones Y pues yo soy de la calle Y pues hay vicios Hay cosas demás Que a veces le pueden a uno Y pues viendo que yo me estoy lucrando No tengo trabajo Muéstrame, muéstrame el pie ahí A ver, yo miro Me dice que te la media Yo miro a ver Ese es su pie normal Sí ¿Y el otro? Entonces usted me asegura a mí Que esta pierna También es suya Sí, claro Que no es relleno de trapos Ni nada de esa vuelta No No, vea que se ve que en mi vida Vea que se ve que no hay trapos ¿Y eso cree? Esto puede ser un Venga, eso sí es de carne y hueso Quítale el zapato A ver, ¿sí lo va a quitar o qué? Sí Pero por su propia voluntad Sí, pero ya sabe Que tenemos un trato Y usted lo único que quiere Es que le colaboren Para la cirugía Sí Muéstrame, muéstrame No sirve para nada Oiga, lo sorprendente de todo esto Es que ustedes pueden mirar Y el pie está un poquitico morado A mí esto sí me parece bastante sorprendente ¿Usted casi no le cuida el pie o qué? No, pues como le digo Antes eso ha sido siempre algo que me ha dado pena Y todo eso Entonces uno es muy... O sea, se cuida de estos Pero ese no se lo cuida casi No, y como la idea es quitármelo ¿Se lo quiere quitar? Sí Por lo que está un poco morado Y me hace daño para mi salud Y para poder conseguir un trabajo estable Para más oportunidades A mí para esto la verdad es bastante sorprendente Una persona que tenga tres piernas Y real, real A mí esto me deja bastante impresionado Papi, le digo una cosa A usted todos los medios de comunicación del mundo Es para que lo estuvieran entrevistando Es un caso único A usted cuando anda le toca coger así cargadita Sí, para no estar como pateándome Ni que esté para todas partes Porque no tengo como músculo ni nada Y por eso le pusieron el tres piernas Sí El apodo legal de las tres piernas No es la otra pierna que creen Todo el mundo piensa que es eso, ¿cierto? Sí Y lo más impresionante es que usted no mueve ni un dedo No, no me da ¿Y si uno la chusa ahí con algo, siente? Muy poquita ¿Puedo ensayar? Vamos a ensayar, vamos a ver Ensayamos a ver con algo acá Mejor dicho La ensayar es muy poca No, esto vamos a ver O sea, es una pierna totalmente inútil O sea, es una pierna totalmente inútil O sea, es algo más grueso a ver No, no lo siento No siento nada ¿No siente nada? No Sorprendente, ¿no? Que uno le toque la pierna hasta con un palito y todo A mí me toca la mía y yo ya estoy inmediatamente los nervios Parcea Yo quiero que ustedes sepan que en este mundo se ve de todo Y uno a veces piensa que lo ha visto todo y no es así Esto es un caso bastante extraño Es algo que no es de creer Y está aquí en Colombia, en Medellín La verdad, este parceiro se merece todas las vistas del mundo Porque si yo lo mando así es porque para Dios él es alguien hermoso Él es conocido como el tres piernas Pero la verdad, para muchos es un privilegio Para los que tienen una pierna ¿Cuántos no desearían tener esa tercera pierna? Vea, parceiro Si yo le toque a usted el pie Y yo quise todo lo que hice es porque a mí me gusta mostrar la verdad Y yo a usted le tengo que pedir disculpas Yo ahora mi pregunta es ¿Usted me va a disculpar a mí o no? Sí, claro, no hay problema ¿Y cuánto vale esa cirugía para ese pie? Está como en tres millones y medio ¿Lo que le dio el otro man? ¿Que fueron tres? Sí ¿En eso está la cirugía? Eso papi, vamos a hacer lo siguiente Nosotros le vamos a colaborar Pero venga, grájame, parceiro Venga, grájame, parceiro Venga, venga Pero usted a mí no me está siendo honesto Porque a mí usted lo que no me ha dicho Es que no solo tiene una pierna Y usted no me ha dicho que a la nalga le sale una mano A la mano que está ahí, ¿qué es, pa? Venga, pare un momentito Pare un momentito No, pero como hay que parese No, pa, eso que tiene ahí que abajo, ¿qué? Venga, miro, venga, miro Venga, pa, venga, miro Pa, venga, yo miro Tiene una tercera pierna entonces Venga, venga, vea, qué belleza Véalo, véalo El cómplice, vea Qué belleza, ¿ah? Esa es la tercera pierna que usted tiene, pa Esa es la tercera pierna Ah, usted sabe que es muy bacano, papi Que hizo el relleno que tiene Véala, veala, veala Da la tercera pierna, vea Venga, papi, venga, venga, hablemos, vea Venga, caballos, usted vea que vos bueno Y se ríen Venga, venga, hablemos Se voló, se voló Se pilla Caballero, una preguntita ¿Ustedes vieron a alguien con tres piernas Que pasó corriendo? ¿No? Entonces yo creo que para allá ¿Sí quedó para allá o qué? Allá, co... Allá, co...